Y hoy vamos a tener nuestra tercera clase para el segundo año de la secundaria, o sea, segunda serie del ensino medio. Hoy vamos a aprender dos puntos muy importantes, la sinopsis y los sustantivos. Vamos juntos. Sinopsis. Chicos, como yo expliqué al inicio de la clase, hoy vamos a ver dos puntos. Uno de esos es la sinopsis. Y después, con ejemplo de la sinopsis, vamos avanzando en los puntos gramaticales que vamos a estudiar. Vamos a hacer así. Yo voy a leer primero, bien despacio, y después explico también bien despacio, para que puedan entender. Una sinopsis es un género textual que consiste en un resumen breve de una obra, que puede ser una película, una serie, un cortometraje o un libro. Su objetivo principal es dar información precisa, evitando valoraciones subjetivas, y abarcar solamente el eje central, evitando la mención de temas secundarios. La sinopsis suele ser escrita en tiempo presente y en orden cronológico, y debe relatar toda la historia, incluyendo el desenlace, pero de forma resumida. Chicos, nosotros ya estamos acostumbrados a leer sinopsis. Siempre que vamos a ver una película, o una serie, o leer un libro, siempre leemos un resumen antes. Por lo general, esos resúmenes son sinopsis. Y así tenemos una información resumida de la obra que queremos consumir. Vamos a seguir. Sinopsis. La sinopsis se escribe en párrafos. Cada párrafo representa un aspecto de la obra a destacar y contar. El párrafo final debe incluir el desenlace. Seguimos. Características de una sinopsis. La sinopsis, ella tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, no tiene diálogos. No vamos a leer nunca en una sinopsis un diálogo. Por ejemplo, es una característica de ese género textual. Ella va a contar la trama principal y no se va a centrar en los detalles. O sea, lo que interesa en la sinopsis es la trama principal. Ella no va a hablar de los personajes o temas secundarios. Ella se escribe en forma de relato cronológico. O sea, va a intentar resumir el inicio, medio y va a tener un fin para ese relato. Y debe contener el final. Pero chicos, ese final no es el final de la historia. Es que la sinopsis tiene que tener un final en esa narración, lo que ella está contando, para que tenga un sentido. Y al mismo tiempo, que nos deje con ganas de ver o leer esa obra. Seguimos. Ejemplo de sinopsis. Chicos, yo separé para nosotros la sinopsis de una serie. Una serie que creo que todos conocemos. Si no vimos, por lo menos escuchamos. Que es La Casa de Papel. Voy a leer la sinopsis para ustedes. La Casa de Papel. Un misterioso personaje que se hace llamar El Profesor, planea el mayor de los atracos jamás ideado, para llevar a cabo su minucioso plan. Recluta a una banda formada por personas con algo en común. No tienen nada que perder. El objetivo es atacar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la intención de quedarse encerrados dentro y fabricar millones de euros para repartir entre todos. Tras cinco meses de preparación para el gran atraco, por fin llega el día. Serán once días de encierro en la Fábrica de Moneda, rodeado de los cuerpos de élite de la policía y con sesenta y siete rehenes en su poder. Chicos, ¿cómo hablamos al inicio? Ahí podemos entender bien cómo funciona la sinopsis. Vemos que es un relato corto, nos da una idea de la trama principal, pero no habla de personajes secundarios o historias secundarias, tiene un desenlace y nos da una idea de lo que va a pasar en esa historia. Pero vemos que el fin del relato de la sinopsis no nos cuenta el fin de la historia, solo nos deja sabiendo que ellos estarán ahí encerrados con sesenta y siete rehenes en su poder. Y vemos también que es bien corto, es bien resumido. Bien, seguimos. El sustantivo. Ahora que sabemos lo que es una sinopsis, el punto gramatical que vamos a trabajar y fijar son los sustantivos. Vamos a ver la explicación. El sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Y pueden estar en singular o plural. Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo, la casa, el personaje. Y los sustantivos en plural van a nombrar a dos o más personas. Por ejemplo, las casas, los personajes. Y los sustantivos, ellos pueden estar en masculino, femenino, singular o plural. Chicos, los sustantivos, si nosotros pensamos y miramos a nuestro alrededor, varias cosas que vemos, esas palabras que las nombramos son sustantivos son sustantivos. Por ejemplo, teléfono, celular, computadora, libro, cuaderno, profesora. Esas palabras son sustantivos. ¿Ok? Seguimos. El sustantivo. También los sustantivos designan cosas que no podemos ver ni tocar. Por ejemplo, ideas, conceptos, como las matemáticas, la belleza, el capitalismo y también los sentimientos, el amor, el odio, el deseo. Esos sustantivos son llamados de abstractos. Voy a poner un ejemplo de la sinopsis. Mirá, un misterioso personaje. Misterioso es un adjetivo. Pero si yo uso la palabra misterio, sería un sustantivo abstracto. ¿Ok? Seguimos. Hay muchos tipos de sustantivos. Sí, chicos. Obviamente, hoy no vamos a conseguir dar cuenta de todos los sustantivos que tenemos. Por eso estamos en los más comunes, que son los sustantivos comunes, que son las cosas, objetos y animales, y los propios, que son los nombres de personas, países, y lugares. Vamos a ver los ejemplos. La moneda y el dinero son sustantivos comunes. Y España y Madrid son sustantivos propios. España es un país. Madrid, una ciudad, nombre de lugares, de países, vienen siempre con letra mayúscula y son sustantivos propios. Seguimos. Características de los sustantivos. Las principales características de los sustantivos comunes es que tienen género y número. El género se refiere a que los sustantivos pueden ser masculino o femenino. O sea, cuando te pregunten cuál es el género del sustantivo, queremos saber si esa palabra está masculino o femenino. Miremos los ejemplos. El, rehén. Sustantivo, común, masculino, singular. La casa. Sustantivo, común, femenino, singular. Si yo fuese pasar esas palabras para el portugués, sería el, rehén o jefe. La casa a casa. ¿Ok? Seguimos. Género y número del sustantivo. Ya vimos qué género se refiere si es masculino o femenino. Y número. El número, chicos, significa que ese sustantivo, él está en singular o plural. O sea, cuando te preguntan cuál es el número del sustantivo, queremos saber si él está en singular o plural. Y como ya vimos, sustantivos en singular van a nombrar a una sola persona, animal o cosa. Y en plural, a más de una o a muchas personas, animales o cosas. Y esos sustantivos, chicos, ellos pueden también estar acompañados de artículos. 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 Ya vimos también en la clase anterior. Son los artigos, ¿sí? En portugués, que van a acompañar al género y el número. Miremos los ejemplos. La palabra cuerpo es masculino. Si yo quiero poner el artículo, voy a poner el artículo masculino singular. El cuerpo. Si yo quiero hablar la misma palabra en plural, yo voy a poner los cuerpos. masculinos. Masculino, masculino. Singular y plural. La moneda, femenino singular. Las monedas, femenino plural. Si yo fuese pasar eso para el portugués, sería el cuerpo o corpo. Los cuerpos, los corpos. La moneda, a moeda. Las monedas, as moedas. El, en portugués, significa el artigo o. Y los, os. La, a, las, as. ¿Ok? Seguimos. Atención. Dentro de las oraciones, el sustantivo funciona como sujeto. ¿Ok? Es muy común que los sustantivos sean los sujetos de la oración. Entonces, yo puse dos oraciones para ustedes. La banda robó todo el dinero. La banda es un sustantivo común femenino en singular y también es el sujeto de la oración. En la siguiente, el profesor planificó el plan. El profesor, sustantivo masculino propio. Y también es sujeto. Y ahí, chicos, yo llamo la atención de ustedes. Cuando empezamos la clase y empezamos a leer el ejemplo de la sinopsis de la casa de papel, el profesor estaba así en mayúsculo. ¿Sí? Profesor también escrito en mayúscula. ¿Por qué? Porque es el nombre del personaje que en determinado momento de la serie siempre se le nombra profesor. Como profesor está con letra mayúscula y se refiere a un nombre propio, él es un sustantivo propio. Mas yo también tengo la palabra su profesor, sustantivo común. Por eso siempre es necesario mirar el contexto que estamos para entender. En ese contexto están usando profesor como un nombre. Por eso es un sustantivo propio. Que en ese caso también es el sujeto de la oración. ¿Ok? Seguimos. Vamos a finalizar. Finalizamos. Para finalizar vamos a usar los dos conocimientos de hoy. La sinopsis, que es un relato corto y breve de una obra. Y los sustantivos. Ahora yo voy a mostrar a ustedes la sinopsis de un libro. Un libro de un escritor colombiano llamado Gabriel García Márquez. Se llama El coronel no tiene quien le escriba. Vamos a leer. La historia narra tres meses de la vida del coronel y de su esposa que vive insumidos en la pobreza y la miseria en un pequeño pueblo tropical de Colombia. El coronel lleva 15 años esperando su pensión como veterano de guerra por parte del gobierno. Algo que le prometieron al terminar la guerra. La carta, que nunca llega, nos habla de la corrupción del Estado y de los gobiernos que abandonan a quienes lucharon y se sacrificaron por su país. Es un libro lleno de significados ocultos y de símbolos como la lluvia o el gallo con lo que García Márquez se apoya para desarrollar la acción. Ahí tenemos, como vimos, una sinopsis. Nuevamente, un relato breve, corto, que nos trae la principal parte de la trama. No nos cuenta nada de personajes o cosas secundarias. Es una sinopsis. Vamos a aprovechar un trecho, un párrafo de esa sinopsis para fijar los contenidos más importantes que vimos. Mira, la historia narra tres meses de la vida del coronel y de su esposa que vive insumidos en la pobreza y la miseria en un pueblo tropical de Colombia. Es el primer párrafo, ¿ok? Si yo quiero un sustantivo común masculino, por ejemplo, yo tengo meses, coronel, pueblo. Acá, meses es un sustantivo en plural, coronel y pueblo en singular. Si yo quiero sustantivos comunes femeninos, por ejemplo, yo tengo historia, vida, esposa, pobreza, miseria. Todos están en singular. Y acá, chicos, podemos ver que no están los artículos, pero yo podría ponerlos. La historia, la vida, la esposa, la pobreza, la miseria. ¿Bien? Es solo para que vean que también la palabra puede estar sin artículo y eso no va a hacer con que yo no consiga identificar ser masculino o femenino. Y si yo quiero un sustantivo propio, yo tengo Colombia, que es el nombre del país. Y sabemos que el nombre de países son sustantivos propios y comienzan siempre con letra mayúscula. ¿Bien? Y así terminamos la explicación de hoy. Chau, chau.